Te muestro cómo gano 50 dólares realizando scalping, en solamente 5 minutos y con análisis técnico básico. Vamos a nuestra página de vaina, vamos a futuro, borramos los indicadores que teníamos, marcamos los pisos, los techos, luego identificamos la tendencia y marcamos el último piso, luego identificamos el punto importante para entrar en el mercado. Vemos por el libro de órdenes la fuerza que tiene el mercado. Si vemos que rompe muy débil, vamos a ir por un loan. Si vemos que lo rompe muy fuerte en short, identificamos que rompe el mercado, es un muy buen momento de entrada, me gusta la zona de 2.500, así que entramos en el mercado. Luego podemos observar cómo vacila el precio y cómo está tocando nuestro soporte. Tomamos ganancia y tenemos 50 dolaritos en nuestra billetera. Recordá que el scalpel es una actividad riesgosa y que requiere mucha, mucha práctica. Si te sirvió este video, seguime.